xx a trabajar pilotos me prefiero el 3 no se, es mas como el 3 Adiós ¡Atención! ¡Seguís mirando! ¡No se han ganado! Ese piloto no sabía con quién se las veía ¡Atención! ¡Seguís mirando! ¡No hacen 14! ¡Blanco! ¡Atención! ¡Seguís disparando! ¡Atención! ¡Atención! ¡No se han ganado! ¡Atención! ¡Atención! ¡Feliz! 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 No saben con quién se las están viendo ¡Feliz! Están listos. Uy... Dios, ya tenemos titan. Es como la puta Bien pobre ahi arriba Mi primera ejecución con titan Si ¡Seguid disparando! ¡Acabad con esos citades! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Seguí así! ¡Vamos por delante! ¡Eliminad a ese titán! ¡El titán está listo, piloto! ¡Avisa cuando quieras! ¡Buen salto, piloto! ¡Cermina el trabajo! ¡Avisa cuando quieras, piloto! ¡Despliegue de titán! ¡Mátame al piloto que dejaba! ¿Qué? ¡Másando los controles a operación manual! ¡Mmm! ¡Seguid disparando! ¡Seguid disparando! ¡Vamos! ¡Seguid disparando! ¡Los bajos, piloto! ¡Atención! ¡Piloto, sigue volto! ¡Atención! ¡No tomen a un enemigo! ¡Gracias! Tenía el núcleo, pero no sé lo que hace ¡Mmm! ¡Que sea! ¡Que ahora! ¡Que ahora! ¡Mmm! 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 ¡Mmm Me da un puñetazo de la hostia. Me da un puñetazo de la hostia. ¿Qué es esto? Yo creo que ha sido la primera batalla. Yo creo que ha sido la primera batalla. Ahí va, te dan vida a tú los de tu equipo. ¡Puta torreta a los cojones, macho! Me lo he ventilado ya, ¿no? Me ha roto, tío. Me ha tirado un pepazo de la hostia. ¿Cuál, la V? Sí. Creo que te da un buffo de daño o algo por el estilo. Creo. Ah, ya veo cómo se carga. Me está fijando, loco. ¡Puta, los pilotos! Claro, la ulti. ¡Atención! ¡Suscríbete al equipo! ¡Recomiendo sistemas defensivos! ¡Gracias al mundo de los titanes! ¡Recomiendo atacar primero al equipo más cercano! ¡Así es como se hace! Me habrá eliminado. ¡Pero por lo menos! ¡Uh, vamos! ¡Vamos por lo menos en el equipo! ¿Qué más se sucede? ¡El titán! ¡Acabando de los titanes! ¡Buenos! 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 ¡Aun podemos atraparlos! ¡No os rindáis! ¡Eliminad a ese titán! ¡Titan, niño! ¡Pídelo cuando quieras, piloto! ¡Ah, tío! Me ha ganado la batalla, ¡pero le quito todo el escudo es de titán! ¡Despliegue de titán! ¡Despliegue de titán! me derriba un titan con el titan chaval venga chicos que podemos ganar no, me han mejorado joder, hemos ganado justamente por 6 puntos bueno interceptemos guachaval, la ulti dispara a los ultis contra esa puta mierda de arriba ya estaban muertos todos no se han eliminado a los otros que paliza eh 7 eliminaciones madre mia 6 titanes 17 eliminaciones y este nos ha salido cremos menos mal que lo he grabado 15 minutazos venga, suficiente 25 23 26 Gracias.